Hemos sido taxativos, la oposición y demócratas sobre todo, en el reglamento, el procedimiento del reglamento y el premio que se les da con los 30 puntos al final. Hemos dicho siempre y lo seguimos sosteniendo que vamos a tener un fiscal azul, nazista, y no vamos a tener un fiscal para las bolivianas y los bolivianos. Aquí saltan una serie de nombres. Juan Osvaldo Valencia Alvarado, ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, que firmó la sentencia constitucional 084-2017, que habilita legalmente nada menos que a Juan Evo Morales Aima, que hoy por hoy, además de esa sentencia, está buscando cualquier hermenéutica a través de la ley de partidos o de la ley de la mentira, quedarse y perpetuarse en aquel. Edwin Blanco Soria, actual fiscal departamental de La Paz, con denuncia por violencia familiar. Habría golpeado a su esposa y después sacaron la denuncia, entre otras cuestiones. Y una serie de funcionarios que no vale la pena decir. En el mencionar, porque si uno busca al azar de los que están habilitados, todos o casi todos, un 98% son servidores o funcionarios públicos afines al MAS. Es entrar y googlear. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Es esa la gente o esos son los ciudadanos que de pronto pareciera que se están cuoteando o se han postulado para, evidentemente, responder los intereses del MAS. Alertamos, evidentemente, a la ciudadanía para hacer seguimiento a esto, pero alertamos sobre todo para saber cuál, a qué realidad, con una autoridad de máximo nivel, nos está conduciendo este gobierno. Gracias.